inicialmente destruimos los signos de agrupación más internos en este caso los paréntesis queda entonces 5x más 3 que multiplica a 8x aquí hay una multiplicación menos 4 por 5x menos 20x menos por menos más 4 por 12 48 más 7 por menos 3x menos 21 x más por más más 7 por 4 28 esto es igual a 2x menos 4 y acá hay una multiplicación menos 8 por x menos 8 x menos 8 por más 2 menos por más menos 8 por 2 16 más 3 por 2 x 6 x más por menos menos 3 por 1 3 podría reunir términos semejantes dentro del corchete pero rompamos primero esos corchetes 3 por 8 24x más por menos menos 3 por 20 60x más por más más 3 por 48 144 menos 63 x más por más más 28 por 3 84 esto es igual a 2x menos por menos más 4 por 8 32x más 64 menos por más menos 4 por 8 64 x menos por 6 24 x menos por menos más 2 esto es esto es 2 x más 32 x menos 24 x 5 x pasa de lado queda negativo 24 x queda negativo negativo más negativo 60 x más 60 x más 60 x más 63 x queda a este lado 144 más 64 x más 84 x2 NFL x 2m minerales y óptima y luna número 144 x 4 может más 84 x 2backs 84 x 24 x momento se separa negativo y 12 pasa negativo y 12 pasa negativo who% las OCAS pasa negativo 42 x 144 x 84 x 4 es 152 es igual a 60 más 63 es 123 más 32 es 155 más 257 menos negativos hay 24, 29 es 53 157 menos 3 menos 53, perdón 104x así que x es igual a 152 sobre 104 simplificando cuarta de 15 3 cuarta de 15 3 cuarta de 32 8 cuarta de 10 2 24 8 perdón 6 mitad de 38 19 mitad de 26 13 por lo tanto x es 19 sobre 13 15 21 18 22 21 22 22 23 Gracias por ver el video.